Hola, gran gusto saludarte como siempre y mil gracias por ver nuestros vídeos, por seguir nuestro material en el ICG y un agradecimiento súper especial por aquellos que multiplican bienestar compartiendo estos vídeos, nuestro material, nuestras charlas en vivo, etc. Mil gracias porque ustedes son los que hacen posible que cada vez este mensaje de cómo ayudarle al ser humano a vivir en realización y plenitud llegue a más y más personas. Entonces, gracias por eso. En esta oportunidad quiero compartir contigo algo bien interesante y es una de las trampas, llamémoslo así, del mundo de lo que algunos llaman desarrollo personal o autoayuda o liderazgo y es la forma en la cual nos hemos acostumbrado a relacionarnos o a procesar todas aquellas historias, entre comillas, inspiracionales. Entonces, estamos acostumbrados a esos mensajes de si esta persona pudo, tú puedes. Mira la historia de esta persona que le pasaron todas estas tragedias y mira a dónde ha llegado. Y claro, obviamente tiene muchísimo mérito el que un ser humano se sobreponga a sus circunstancias trágicas, se sobreponga a dificultades. Y eso está perfecto. Cuando para mí se vuelve algo nocivo es cuando lo escuchamos a través de esa costumbre que tenemos de confundir inspiración. Y para mí inspiración es el entrar en ese fluir con la vida misma y con ese espíritu de creación del ser humano, lo que nos motiva a crear algo permanentemente, a crear una experiencia, a crear un proyecto, a crear una relación, a crear un logro, versus cuando lo escuchamos como un mandato. Entonces escuchamos, ah, mira esta persona que sin brazos, sin piernas logró hacer esto. Y empieza uno a traducirlo con un pocotón de cosas negativas o nocivas a decir, óyeme, yo tengo dos brazos, dos piernas y ¿qué he hecho con mi vida? Uy, es que hay algo muy mal en mí, es que la pereza, es que a mí me falta esto, es que a mí me... Y empieza uno, en lugar de sentirse mejor, de sentirse, de ser expresión de inspiración en la vida, empiezas como con un látigo creyendo que entre más duro se pegue uno, entre más duro se maltrate uno, más va a tener esa motivación para. Entonces la conversación de todas esas historias inspiradoras es, es que lo que esta persona hizo, entonces ahora yo tengo que hacer, y se vuelve un debería, yo debería estar haciendo esto, yo ya debería estar en tal sitio en mi vida, yo ya debería tener esto, yo ya debería haber logrado aquello. Y mira al contrario lo que me ha pasado, y no nos damos cuenta que estamos, es como intoxicándonos. Algo que se supone que tenía la mejor intención para promover esa inspiración, ese espíritu creativo que tenemos todos en nosotros, se convierte en ese, como en un veneno, que empezamos a usar en contra. Lo positivo, llamémoslo así, lo inspiracional, no es el contenido como tal o la especificidad de la historia que estamos escuchando, que estamos viendo. No está en las acciones que esa persona específica tomó. Lo que es realmente valioso de conocer esa experiencia de otros, es que nos dirige a darnos cuenta de la naturaleza misma del espíritu del ser humano. La inspiración no viene en lo que la persona hizo o dejó de hacer, o no viene en las características particulares que la persona tenía, tuvo o dejó de tener, no. Porque ahí, ahí, no hay verdadero valor para nosotros. Las personas cuando logran algo, las personas cuando, cuando se sobreponen a, no es porque están, así pareciera en algunos casos, no es porque están siguiendo cierta fórmula de acciones, cierta teoría, cierta, cierta idea o concepto de alguien. Es porque han entrado, dándose o sin darse cuenta, han entrado a ese espacio que tú y yo, que todos los seres humanos tenemos, esa magnificencia de nuestro espíritu de ser humano, donde encontramos esa inspiración, donde encontramos esa claridad, donde encontramos ese impulso a la acción. Entonces, si hay algo replicable que sea valioso para nosotros, no es, no es primero, el asumir que porque alguien hizo o dejó de hacer, logró o lo que sea, eso debería ser nuestra historia. Eso no es cierto. Y la segunda, es que lo valioso no está en esa particularidad de lo que hizo o dejó de hacer. Es la exploración de ese espacio interno que va mucho más allá de lo teórico, de lo específico, de la acción. Ese espacio que es y será siempre intocable, que es innato en ti, que nada de lo que te ha pasado, nada de lo que te va a ocurrir, lo va a cambiar. Ese espíritu, ese motor, ese poder, ese intangible, que es el origen de la creatividad, el origen de lo que somos capaces de lograr, el origen de nuestra inspiración, es algo absolutamente propio, tuyo, de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que nos distraemos en lo que nos hemos acostumbrado a dar, por cierto, pero eso es todo lo que está ocurriendo. Confío que esto sea de utilidad y nos seguimos encontrando. Gracias. Gracias. Gracias.